¡Gracias! ¡Esta sí sabe! ¡Ya se trajo la sombrilla! ¡Órale, que ya está lloviendo, cabrones! ¡Chupacito! 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 ¡Latanito! 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 ¡Párdele su madre, Samu! ¡Muérdele su chichi, Samu! ¡Muérdele la chichi! ¡Duro, infierno! ¡Duro! ¡Pinche payasito de crucero! ¡Dale, aguanta! ¡Incabez! ¡Órale, pinche fracos dos en medio! ¡Haz igual, güey! ¡Y arriba de América! ¡Súbate, güey! ¡Súbate, güey! ¡Córrele, gárame! ¡Y acávenla, que ya me voy! ¡Súbate! ¡Súbate, güey! ¡Súbete, güey! ¡M cooked! ¿Me hablaban? ¡Ya está bien, ya está bienائito! ¡Vamos! 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 ¡El chino no sirve! ¡Que rima en la América! ¡Vamos! 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 ¿Dónde vas? ¡Vamos! 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 ¡No mames! ¡No le digan borracha! ¡Vamos! 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 ¡Uno! 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 Viviendo, señores, y los profesionales haciendo su trabajo. ¡Teso! 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 ¡Ya chúpasela! ¡Que te haga un hijo! ¡Teso! ¡Culero! 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 ¡Bravo! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo, Isamu! ¡Muérdelo! ¡Se está riendo! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Échale, Pocaluz! ¡Échale! ¡Póndelo, pónelo! ¡Pónelo! ¡Y arriba los rubros! y arriba ya guarda ese mayor cabrón duro con el black duro duro dale otro 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 porque soporta mal el güey déjalo y arriba yo apliquen el castigo y ahí viene el castigo de los infiernos él también necesita señora compartida duro isamu duro isamu 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 duro 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 acabalo isamu acábalo ¡Súbalo, otro! ¡Ahí va el vuelo! ¡Ya está lloviendo! ¡Ya cábenla! ¡Esa mamada qué, güey! ¡Se acabó! ¡Ya ganaron! ¡Ya, ya! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Está beaculado! ¡Juévatelos otra vez! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, Isa, muy bien! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, spate! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Ducha extrema! ¡Duro Spike! ¡E Spike! ¡E Spike! ¡E Spike! ¡E Spike! ¡E Spike! ¡Monte la máscara, güey! ¡Tení culero! ¡Tapien pinches feos, culeros! ¡Duro! ¡Duro! ¡Muele la máscara, güey! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, flaquito, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro para que se lo quiten! ¡Duro para que se lo quiten! ¡Con culero! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, güey! ¡Dale, chupiche madre, güey! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro!